Consorcio de Luz de la Ariaria hace un llamado a la población granadina a trabajar de la mano. Si en su barrio o en su cuadra se presentan anomalías referentes a daños del alumbrado público, comuníquese a la línea 658-8198 o al celular 311-501-5506 o visite las oficinas en la calle 21 número 1434 del municipio de Granada Meta. De esta manera se prestará un mejor servicio y además se cumplirá con toda la comunidad. A través de las cámaras ATV se evidencia el trabajo y el compromiso de la empresa Consorcio de Luz de la Ariaria para con los granadinos.